Si o no? Pero tiene que ser, mire! Tiene que ser un medio de milpas! Que va a decir Nia María? Un medio de milpas! Que es contenta! Que es contenta! Aquel día dijo Nia María que ella no le ayudaba con los gastos! No no! Es que Nia María es la mamá de ella! Ah! Si! Vaya tiene que ser mamá de ella! Cómo le dijo usted? Cómo le dijo usted? Cómo le dijo usted? Neto! No! Pero no le dijo usted! Que talle le dijo Nia María? Neto! 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 Lo vamos a poner a la parte Nia María! No Neto! Estamos así bromeando! No es que sea verdad! Si! No se preocupe! No se preocupe! No pienses mal! No! No pienses que le voy a dar la bicha! No! No la doy! No doy la bicha! Convénzalo! No! Convénzalo Nia María! Convénzalo Neto! Convénzalo! Ya le digo que no se la va! No la bicha no la doy! Me hace lleno! Que más quiere? No! Que más quiere Nia María? No! El puede llevar agua! El! Pero se va a venir a vivir aquí Neto! Ah! Se va a venir a vivir! Claro! Vaya! No! Entonces él la va a llevar! Neto! Quien más quiere? Una sagra? Si! Y tiene fuerza para cargar! Tiene fuerza para cargar! Si! No! No! Pues quiere hacer! Debería hacer 100000! Vamos a ver si es verdad! Es que hoy es que vamos a experimentar a Neto! Ahora si no se viene con todo! Y no se me vaya! Dije que algo que el perico ni quiere es verde Neto! a ver si así como puja bueno pues y niño y usted puede trabajar o que? si hombre el bien es listo para la cámara le puedo enseñar saludos a la gente que nos mira ah bueno mire saludito a las personas que lo ven y a él si que va a ver este video hay muchas bendiciones todos los doctores que están allá verdad todos los doctores que los van a ver en este video que aquí llevo a estos muchachos que me van a ayudar a trabajar verdad no prestamos muchas esperanzas que conste pero mire queje a poco pero ya vamos a terminar lo que me falta a terminar vamos que más quiere niña Mariana que más quiere visto vayan al cancillo no quiere yerno no quiere yerno neto dice niña Mariana que ya no quiere yerno todavía muestra ese machete esto es de película no crean que y más que si vienes a la comida a la muchacha si imagínese como me va a sentir con ese machete neto cuando llegue a partir limón como lo va a agarrar como lo va a agarrar para doblar como es a la mano ya ha doblado milpa ya no va no es que usted llevar agua se puede mande un saludo a don Ricardo allá lo está viendo saludito a Leanne Caldo es que lo vamos a probar ayer vamos a probar porque quiere las bichas vamos a ver y aquí no me dijo que ya se iba a casar ya se va a casar usted ya se va a casar es que está la bicha entonces ya la dejó pero quien es la novia pues aquí dice que quiere ser yerno tú y yo luego que tiene otra novia no tiene otra novia no así no así no tiene que ser no se vale no se vale una sola tiene que ser no quien entonces es la esposa pues una por aquí ¿de dónde? vaya de aquí ¿de aquí? ¿de aquí? ¿eh? una que se llama Lolita ¿quién? la Lolita la Lolita neto, neto no, usted le va a dar a Lolita a su hermana vaya mire no la Lolita no quiero que tenga ningún novio tengo que ver el novio que le haga milpa haga frijolera vaya no, ese hace frijolera frijolera sí viste neto no, 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 no si, no, no no la convence ni Mariana no, mire el otro va que no la convence va no, no me convence no, yo lo voy a ver ahí convencido una milpa mire porque lo va a ver la bicha cuando venga yo digo que mejor lo vamos a llevar a un seminario neto así me da bien va que sea de mejor que sea para padres porque no estudia para para predicador mejor para predicador verdad para mayordomo para mayordomo sí, para mayordomo quiero verlo yo ¿ya llamaste a eso va? quiero verlo de mayordomo no, es que el hombre se quiere casar neto no o no hoy anda desanimado usted no ¿se quiere casar neto? sí ¿cómo quiere que sea la bicha? vámonos pues ¿con cuál? tira de bastón ¿con la lola? no no no, no hablando estamos riendonos aquí bromeando con esto pero en serio neto en serio cuéntenos aquí ¿tiene novia o no tiene novia? no tengo ¿no tiene? no no ¿y las que tenia? por ahí ¿no hay? no hay ¿lo dejaron? no ahí está tal vez sale alguna ahí ¿quién es? allá en el video no se puede saber las hipotas que están viendo el video tal vez dígale ¿le anima alguna? le anima una que estoy yo ¿disponible? es terrible ¿esperando herencia? claro ¿las 24 horas? ¿las 24 horas? ¿como tipo? 24-7 ¿como tipo tiempos de pandemia? ¿no? Neto ¿no tiene novia? no tiene novia que las queques hay estamos pasando la alegría yo digo ni a Mariana neto mire ve yo digo que si una muchacha dice de verdad vaya neto yo quiero ser su novia y me voy a casar con usted se corre. No, 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 no. Ya que una cipotada se le va acercando, ¿qué harían esto? ¿Qué hacen? Se corre, Neto. No se corre, ¿no? No se corre. No se corre, no. Acción niño, usted va a dar la cámara y a darle vamos a ver, usted ahora la descarga de la cámara Vamos a subir porque está allá arriba, vamos, vamos, ya descansamos Ella dobló bastante, tremendo paisaje Ya la mayoría lo hizo ni a Mariana, pero es la mano empujamos Lo terminamos o Venga, 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 cómo se va. No van a agarrar a ninguna piedra, si no, ya tú. Neto, ahí va. Uy, uy. ¿Puere, Neto? Ayer le va a comprar un sombrero, se me olvidó. Sí. Pero como no hace mucha sol, va. No. Yo no estoy acostumbrado. A mí no me gusta el sombrero, ni me gusta la gota. Sí. No, para acá, van. Vaya allá, Carmen. Vámonos. Les va a demostrar, Neto, ahorita, cómo es que se doble. Bueno. Ale, gente, espere, Ale. No, no, corten la mata. Ale, ahí espere, Ale. Porque lo podemos golpear. Estos hombres son de guerra. Venga, me tengo que pegar. ¿Qué va a hacer usted? Agarra la mata, mire, ve. No, Neto, aquí. Neto, agarra la mata y le pega en medio. Fácil. Esa es la cámara. Yo que estoy más a ver. ¿De él? No, de aquí. De aquí. Una por una, Neto. O ahí las dos da, porque no le voy a pegar en esta parte. Aquí no. Aquí en medio, ¿eh? ¿Vale? Dale guacamachete, Neto. Eso, Neto. ¿Qué tal, Neto? Bien. Ganes de la muchacha. No, es que aquí lo van a ver las bichas y es que trabaja. Hoy sí que se van a convencer de que... Es que es verdad, viene el niño adoptado con ni machete. Neto, trabaja que le van a dejar comida. Ya van y la gallina. Ya van y la gallina india. Dale, pues, papá. Al terminar esto, vamos, niña Mariana, le ha pegado con todo. No, decimos que allí mal trabajamos. No, la cámara, niño. Este niño ni machete. No, no, no. Vaya, 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 vaya. Lo va poniendo, Neto, aquí. Aquí, no atravesado, porque entonces está más mal. Sí, ve. Esto es sencillo. Esto no es malo, tiene nada de nuestro mundo. Va, niña Mariana. Venga, niña Mariana, porque le dé más que le damos a todos. Como se va a... Solo es la cualita. Vaya, espere, vamos a ver más arriba. Sigue. Rápido. Aprovechemos y estamos llegados por aquí. ¿Cómo se está, gente? ¿Sí? ¿Ah? Esto, esto, esto. Venga, papá, mira, venga, vea, mire. Demuestra, mire. Con cabina, mire. ¿Qué mire? Que la revisa es fácil, papá. ¿Fácil? ¿A dónde? A ver, paría, papá. Allá va a ir un poco, los espacios de usted. ¿No vayan a trazar el maicilito? Sí. ¿Ah, sí? ¿Está bien? Sí, déle, déle, sí. Mariana, vengas aquí, maquemos este corte. ¿Ale, a cipareales? A ver, aquí para abajo, en este, sí. ¿Ale, a cipareales? A cipareales, aquí para abajo, aquí. ¿Aquí, a cipareales? Sí. ¿Aquí, a cipareales? Sí. El zacate, quítenlo. ¿Ah? Es el zacate. No, este es un tío. No, es un del almanquí. No, pero el zacate pica. ¿No? Es el almanquí. Dele, netío. Es hasta arriba. ¿Qué? ¿Qué? Allí hay uno. ¿Qué es el, neto? La otra, neto. Muy de abajo, neto. ¿Más arribito, neto? Más arriba. Allí por donde tiene la mano, allí. Sí, mire, mire. ¡Llamada! ¡Ladó, ladó! No, neto, así no. Te andas haciendo así como cuando pasan las vacas. De vanada. De vanada, la vieja. Esto no sirve, esto no tiene. El nido. Ah. ¿Quiere escuchar a la nina? ¿Va ahí? Así es, neto. Pero de más arribita. Así déjela, ahí déjela, ahí déjela. Dele la otra, esa vez. Esta vez. ¿Esta? Esta. No, neto. De allí de donde le pegó y la tira para abajo. ¿De aquí? Sí. Vaya. Pase la cámara. La bota. Sí. Aquí, mire, neto. Sí, mire, aquí está grande. Ya está grande. ¿Qué tal, neto? Así, mire, neto. Así me ha aconido. Así, mire, neto. Les tenemos que hablar a bichas porque, 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 porque. Ah, para allá, Alex. Ah, esté para allácito porque los podemos golpear. Vaya, neto. ¿Qué tal, neto, mire? Que eso no cuesta. Aquí, neto. Vaya, neto, puede. Netito. Vaya, neto. Allá, yo le. Vení, vení. Vení, papá. Vení, ok. Tomás. Vení, ok. Vení, cortando el monte. Vení, ok. Vení, para acá, amigo. Vení, por acá, amigo. Vení, por acá, amigo. Vení, amigo. Mamá, no hablas, querida, a bichas. Ah, no. Ah, no. Vení, sí, sí. subimos el colesterol es que la manzorca tiene que quedar viendo para abajo porque con el agua no se le filtre vaya usted búscale esta parte aquí mire hasta con la mano se puede no se le filtre